¡Hola chavales! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer foodraffs. Aquí tengo a Bruno al lado mío, a ver si lo veis. Di hola. Hola. Sí, así que... Hoy me gasté mucho dinero, que tengo muy poco ahora. Vamos a hacer un foodraff normal. Vale. ¿Qué formación pillamos? A mí me gusta esta, ¿eh? Pero esta... La voto tres tres. A mi caso. Vale. Le hicimos caso a Bruno. Vale. Verane y Modric nos tocó... Verane que tiene... Es Verane, no Varene. Soy tonto. Vale. Vale, chicos. Voy a jugar... ¿Godín? ¿Godín me vale? ¿O Sergio Ramos es mejor? Tienes que haber cogido... ¿Sabes por qué? A ver qué me está diciendo. ¡Debería haber cogido a Godín, que a Ramos le puede tocar el tutti! Sí. Ya, pero... Sergio Ramos tenía uno más y iba bien con Verane. Sí, pero aunque tengas todos en sus posiciones... Carvajal, ahora. ¿Viste que bien hice? Ahora sí. Porque ahora hay tres. Sí, pero... ¿Sabes qué? No importa, ¿no? Aunque tengas todos amarillos... ¡Dirsten! Chicos, este foodraff... Ah, por cierto... Mira, ese cardín te dan tres entre las Santander. Bueno, espera. Una Rooney, ¿eh? Es... Es muy bueno. Bueno, a ver, porque ya tiene ochenta años. ¡Vamos! ¡Apenas me tocó uno malo! Acabé de pararlo, buena suerte. Por cierto, conseguí un ciento noventa y tres. ¿Hoy? No, otro día. Sí, ¿lo guardaste? No olvide. Claro. Porque me... Tenía... Lo sacaste. No, no lo saqué al final. Antes... O sea... Solo... A ver, que elijo uno rápido... Este... Solo... La plantilla sin el... Sin el banquillo tenía ciento noventa y tres. Y después no lo quise guardar. Así que seguí. Al final, después de tener la plantilla completa, tenía un ciento noventa y uno. Lo tenía que haber guardado. Porque pensaba que podía sacar un ciento noventa y cuatro. Pero no. Es que yo tengo buena suerte. Bruno tiene mala suerte, vamos. Es que ahora me toca la niestra. Guaparejo. Para jugarse, que es malo. Es que no sé cómo, yo tengo tanta suerte y él tan mala suerte. ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Jadar. A mí me tocan solo el a Santander. Y a ti, el único que me has abierto, no te ha tocado. ¡Messi! Te dije que yo tengo buena suerte, eh. ¡Messi! ¡Messi, chicos! ¡Messi! Mira, te voy a sacar aquí un medio, te lo prometo. Los medios van a estar aquí. Bueno. A ver. ¡Es que me da mala suerte, Bruno! Bruno me da mala suerte. Tío, este se ha desconectado y ahora tengo que esperar nueve años cada medio minuto. Bueno, voy a coger la Nintendo para cada vez que... Por cierto, ya está jugando. Y ganó él. Bueno, por ahora no. Se ha desconectado, pero tengo que esperarla. Ah, me ha ganado. Sí. ¿Qué sacó? Ciento no... No, perdón. Noventa y dos. Algo de noventa y dos, creo. Oye, ¿por qué él tiene tan buen equipo en serio? ¿Quién? Este tío que tiene por ahora... Noventa y tres, ochenta y siete, ochenta y uno. Aquí te tocan jugadores aleatorios que tengas tú en tu equipo. Él controla, vale. Muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Vale. No tío, pero es imposible ganarle a este pavo. ¿Por qué es un pavo? Bo... Ya lo sé. Sí, nada más. Chichi se más malo, tío. ¡Vamos! Por fin marcó un gol. Marcaste gol. Muy, muy, muy bien. Aquí le defina tope. ¡Vamos! Chicos, ¿qué he hecho? Se mamo. Para, por favor. ¿Pero qué pasa? Ah, vale. Ya volvimos. Venga, la remontada. Necesito... Defiende, Bruno. Defiende, a tope. Por favor. Ah, que estos son... Ah, vale. A la ST... Empate. ¿Qué? 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 En serio. Le queda su portero. Voy a hacer control de baguette y dejo. Y ganamos. Chicos, necesito... Y ganamos. Y ganamos. Y me da el cabanillo. Cabanillo me vale. Bueno, sí me vale. Sí me vale. Más bien. Sí me vale. Más bien. Pero sigue yendo fatal. Necesito un... Un CM ahora. Un medio y un delantero. Luego si quieres te lo ordeno, ¿eh? Yo también sé. No soy tonto. Pues antes me pedías que los de lo ordenasen. Sí, pero ahora ya no. Y ahora me hasta lo pedí la primera vez. Después insistías tú. Vale, 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 vale. Vale, me pido a este Lucas Vázquez. Qué suerte. O sea, ¿cómo tengo tantas bolas? No. Es la posición de Messi. No... ¿Sabéis qué? A lo mejor hago esto. Sí. Me conviene hacer eso. Ahora necesito un medio campo. Un medio campo. ¡Seis de seis! Medio campo, CM... Oye, yo tengo algo especial. Tú para secar Santander y yo para secar Premier, ¿eh? Yo creo. Bueno, este no te sé cómo va a sentir. No. Así bajo. Vale. Necesito un CM, un CM. Ese... Griezmann... Me vale. Te... 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 Veil... No me lo pillo porque es la posición de Messi. No voy a... Coja... Venga. No le des tantas vueltas. Coja a Griezmann y punto. Un medio de la Santander. Te quedan posiciones. Sí. Estos son los dos que te vas a entender. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Jordan! ¡Jordan! Que tiene dos puntos. Sí, 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 sí. ¿Ves? Tan, tan, tan... Vale. 189. Ahora necesito buenos jugadores. Digo buenos jugadores y lo mejor que me toca es un 83. Buenos jugadores. ¡Vamos! ¿Godin? ¿O los otros? Es que... Mira. Bruno, ¿qué hago? Godin tiene... A ver, déjame. Mírame. De centrales vas bien. Pero es... Tienes... Vale. De centrales sí va bien. Ya sí va bien. Espera, espera, espera. Espera, espera. Bueno, ¿quién coja? Porque es el que más medio tiene encima. Espérame. Ya, pero el de arriba... Yo tiene el portero. ¿Qué pasa con los de arriba? Hay cierto, mejor este. Y también este... Ya, pero ese era... A ver cuándo sacas. Chicos, me parece que voy a sacar un 191. Fijo. Segurísimo, eh, chicos. Vale, aún no, pero... ¿Pero por qué me están tocando ahora acaso están malas? Díjale de la Premier. Bueno, sí, de la Premier. Tiene mala suerte. Pero algo bueno. Mira, dame toda la caca. Dame mucha caca. Muy malos. Y me dan buenos. ¿Ves? Es que es la práctica. Pues no es mala. Muy malos. Muy malos. ¿Ves? Muy malos. Es que por qué. ¿El peor? Tío, pero ¿por qué hay tanto malas? No hay así. Qué malo. No, no hay una cosa. Vale, no hay una cosa. Qué malo, qué malo. Qué malo. Casi nada. No, eso lo digo yo, que es una mierda esto, 190, bueno, sí, yo saco 191, se los está inventando todo, no, un poquito no, ni un poquitín, bueno, es lo que le diga, es lo que tú digas, bueno chicos, con la que jugamos, es que no nos encuentro, ¿dónde estamos? Me acabo de encontrar consigo mismo, ¿dónde estamos? ¡Eh, Bruno, ¿dónde estamos? ¿dónde está mi equipo? Arriba a la derecha, ya lo sé, era broma, estaba ahí, era broma, pues sí, un poquito sí, en serio, me acaban de ganar, chicos, aún encima me dan esto, aún encima me dan estos sobres, ¡Qué puta suerte tienes, pero se ha quedado último! Ya, pero eso, eso no importa, es por los puntos que saques, si sacas un 190 te dan eso, y sacas un 112... No, 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 yo he sacado 192 y me han dado peores cosas, ¿eh? Pues eso es mala suerte. No, no, tú eres mala suerte. Chicos, es que yo, yo le puedo ganar, yo le podía ganar, ¿eh? A, a, este, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, yo le puedo ganar. A ver, ¿a quién es ese equipo? Pues no podías, ¿por qué? Ah, esos son los mejores que hay, esos como que, tira a la mesita, tira a todos, tira a todos. Chicos, no sabéis lo que estoy haciendo. Levanto un poco la mano. Bruno, ¿tú crees que la levanto? ¿Quién? Yo. ¿Qué pasa? Levanto un poco la mano derecha. ¿Para qué? ¿Tú dices sí o no? Sí. No sé por qué empecé a hacer eso. Me pare tanto. No os lo estaba haciendo a vosotras, ¿eh, chicos? No penséis que... Soy así. Vale. Chicos, me estoy cansando un poco ya. Así que voy a hacer... Voy a abrir unas sobres con vosotros. Así que... Y después ya... Termino el vídeo. Barquetos ni de cerrar tampoco. Bueno, ¿sabéis qué, chicos? Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribíos a mi canal si aún no estáis suscritos. Y... Eso. Adiós, Bruno. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós. Sleos.